No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tus redes te siguen mucho más No quiero saber si estás en tele o en discográfica Solo quiero salir con vos como si no hubiera nada más No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tus redes te siguen mucho más No quiero saber si estás en tele o en discográfica Solo quiero salir con vos como si no hubiera nada más No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero hacer si en tu colegio fuisteidos No quiero saber si en tu colegio fuisteúa Manda mensaje, dice que dice Pero de frente no hace ni un Cuando me escribe, suena valiente Pero de frente no dice ni un Manda mensaje, dice que dice Pero de frente no hace ni un Cuando me escribe, suena valiente Era una chica sorprendente Curvilínea, elocuente Magníficamente colosal Extravagante, anima La que sabe se aprovecha A tu cucu le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu Instagram Manda mensaje, dice que dice Pero de frente no hace ni un Cuando me escribe, suena valiente Pero de frente no hace ni un Manda mensaje, chica que dice Saúco papi Cuando me escribe, suena valiente Pero de frente no hace ni un Con me escribe, suena valiente Good day no hace ni un Gracias por ver el video.